de todo lo que pasó con el 11J, de todos los cambios que han existido después de esto y, bueno, qué sería la mejor estrategia para terminar con ese sufrimiento del pueblo de Cuba. Ese va a ser el tema. No los hago esperar más. Por aquí está entrando ya nuestro estimado amigo Antolín Castillo Leiva. Bienvenido al Espacio del Cubano, Antolín. Muchas gracias. De nuevo aquí contigo. Exactamente. De las personas que cuando llegamos siempre me dicen que sí, que no tienen pero para este tema. Bueno, yo soy Antolín Castillo, miembro del Partido Unión por Cuba Libre. Ya hace unos años, actualmente acá en Estados Unidos. ¿Qué tiempo exactamente, Antolín, llevas acá? Ya llevo un año y unos días.